Ahora, ha sido mucho valor, ¿eh? Porque parece mentira. ¿Cómo se crispa la gente con el tema de la política? Y parece que tengas que ser igual de sarcástico con todos. Si no, atizan. Bueno, a ver... Si no estás de acuerdo, diría que no, ¿eh? No, no. Bueno, pero es que todos son, ¿cómo diría? Repasables ahí. Tenemos la obligación de dar un poquito de cera. Pero ¿no tienes la sensación de que se mide mucho, uy, a este le has dado un poquito más que a este? Este ha quedado menos gracioso que el otro. Hombre, yo no voy con el metro ahí milimétricamente midiendo a ver qué tal. Hombre, trato de hacer una crítica más o menos equitativa y las cosas que me parecen las cuento. Tampoco estoy midiendo. No me caracterizo tampoco por hacer juicios de valor de nada personal de nadie. No me gusta. Pero es que yo lo veo continuamente y nos pasa habitualmente la lágrima. La lágrima que estás, que estás un poquito más... Tienes que darle a todos por igual porque eso parece que hay un... Sí, estamos en el momento del cautión, del cuidado. Cuidado con lo que digas. No vaya a ser que haya asociación de no sé qué. Que te... Claro. Hacer humor hoy es complicado. Quíticas a uno, pero otro no. Y a ese no. Ah, claro. Es que hoy no ha hecho nada para que lo critiquen. Pero ¿hay alguno que te gusta más que otro? ¿Imitar a uno así que tengas más ganas o alguno que tengas más ganas? O alguno que tengas más ganas. Realmente a mí lo que me pone de hacer un programa como este, el especial, es poder contar una historia. Que es lo que hemos hecho. Hemos inventado o creado una afición. Es proceso para fin de año. Con una historia que comienza, os cuento así en tres líneas rápido, que no es que entretener, un avión... ¿Qué salió para eso? Ah, no lo sabía. Entonces hay un avión que fleta a los cuatro políticos más conocidos del panorama nacional. Se marchan a la toma presidencial de Donald Trump y de vuelta el avión desaparece en un agujero de gusano. Cuidado con lo que he dicho. Agujero de gusano. Científicamente comprobado. Sí, sí, sí. Existen. Entonces va a contárselo el CNI a su majestad el rey. Le dice lo que ocurre y entonces ¿qué hacen? Lo comunican esto a la opinión pública. Ha desaparecido porque no sabe si viven o no. Entonces vamos a esperar cuatro días hasta saber qué es lo que ha ocurrido y entonces lo contamos. Vale, de acuerdo, acepta el rey, pero ¿y mientras tanto qué hacemos? Ahí está el especial, en el mientras tanto. Y luego, por otra parte, pues es una historia en la que yo estoy grabando el especial Nochevieja para Televisión Española y me veo involucrado de manera involuntaria en toda esta movida. Y por otra parte, contamos qué ha ocurrido con ellos en una isla donde ha caído el avión que acabamos de ver y como tiene que aprender a convivir, tienen que llegar a pactos, cosa que les ha sido bastante complicada llegar a hacer en todo este tiempo. Y bueno, pues todo eso ahí es un engranaje que conforma Operación Andándera. Gracias, señores. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.